Hola amigos de La Razón, soy Jorge Barraza Ha llegado el momento de elegir al mejor futbolista boliviano de la historia Hay muchos nombres, hay muchos Hemos elegido dos para enfrentarlo Por un lado, Marco Echeverri, un fenómeno Del otro lado, por queridísimo, Ramiro Chocolatín Castillo Un versus Chocolatín o El Diablo Pero hoy nos encargamos de quién? De Ramiro Castillo, yungueño de Colipata Un jugador que tiene, a ver, un palmarés único Él puede sacar una tarjetita, es decir, jugué en 5 equipos argentinos River, Instituto, Rosario Central, Platense, Argentino Lloro Fui tapa del gráfico, realmente un jugador que tenía un talento único Dominio, pelota, tremendo, una serenidad, gran pase Todos hemos lamentado cuando falleció Ramiro Y nos deleitó en aquella Copa América del año 97 Es un fenómeno Si ustedes lo quieren votar, los invito a que lo hagan en las redes sociales de La Razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!